El último beso que puse en mis labios todavía lo siento Me diste un abrazo y con el rostro triste me dijiste adiós No pude aguantarme y al verte llorando tuve que llorar Y pasaron los años, muchos, muchos años y no sé dónde estás Nos hicieran dudas, nos hicieran días, lágrimas por hoy Lágrimas amargas y me hicieron tus labios cuando te besé Y con voz adelantada me dijiste te quiero y hice lo que sé Yo seguí mi camino y pasaron los años y nunca te olvidé Yo seguí mi camino y pasaron los años y nunca te olvidé Lo que pasó pasó y nunca te olvidé Lágrimas lloré, la vida en el color de rosa Lo que pasó pasó y nunca te olvidé Lágrimas lloré, la vida en el color de rosa El último beso que puse en tus labios todavía lo siento Y cuando me dijiste adiós tuve que llorar y sigo llorando, sigo llorando Lo que pasó pasó y nunca te olvidé Lágrimas lloré, la vida en el color de rosa Guitar Lo que pasó pasó, la vida en el color de rosa Yo seguí mi camino y jamás fue mi destino La vida en el color de rosa Pasaron los años, muchos, muchos años La vida en el color de rosa Dice Dice Lo que pasó pasó, la vida en el color de rosa Lo que pasó pasó, la vida en el color de rosa Lo que pasó pasó, la vida en el color de rosa Lo que pasó pasó, la vida en el color de rosa Lo que pasó pasó, la vida en el color de rosa Lo que pasó pasó, la vida en el color de rosa Pasó la vida en el color de rosa